aquí andamos cerca de mapa vamos a pasar por la silla del dani jetón la silla apostólica tiene que estar por aquí de repente aparece de repente aparece la silla apostólica del jetón ya viene y ya viene no pensé que era por aquí y aquí está con las truchas un gracia truchas porque aquí está la silla apostólica redentora del salvador del salvador en florido reciban con palmas hermano con ustedes la silla apostólica aquí 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 te dije ahí está bien colorada saludos gato saludos gato